Buenas noticias, tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días Ábrelas cada 24 horas, cuanto más alto sea tu nivel, más cajas podrás abrir Entra en Skin Club para averiguar tu nivel Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Y en el vídeo del día de hoy vamos a ver a qué resolución juegan los jugadores profesionales Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver a cuál lo hacen Let's go Y vamos al lío chicos y chicas, pero antes os recuerdo que hay un sorteo activo de 50 pases de Major de Río de Janeiro Lo único que tenéis que hacer para participar es ir a la descripción, es totalmente gratuito Y en unos días daré a los ganadores Así que dicho esto, vamos al lío y vamos a ver el punto de vista de distintos jugadores profesionales Esto me interesa mucho para ver cuál es la que más nos gusta En comentarios, decidme vuestra resolución por favor A ver cuál es la que más utilizáis 1280 Stretched Vamos a ver qué tal No me disgusta, eh, la de Monesi Pero no me disgusta para nada, es la típica esta achatada que se estira Se ve todo muy clean, ¿no? Me gusta la de Monesi Voy a ser honesto, eh, si no me gusta una resolución lo voy a decir, pero titán colosal A mí, por lo tanto, las BlackBars, como nunca he jugado con BlackBars, se me hace súper molesto Personalmente, a mí Vamos a ver A ver, Monesi con esto, claro Todo mola ver el punto de vista de Monesi con su resolución, eh A ver, este clip es todo Ese flake es loquísimo Y eso, bueno, ya Es una absoluta barbaridad Lo que acaba de hacer Monesi Vale, vamos a ver el siguiente Que es Exile, jugador de Cloud9 Ruso, si no recuerdo mal ¿Veis? Con BlackBars Este ya me toca las pelotas Creo que es lo mismo que Monesi, pero con BlackBars ¿No? A mí me rayan, tío Ya se han hecho el de larga A mí personalmente Claro, lo otro está estirado Lo ves todo como más gordito, ¿no? Vamos a ver Voy a hablar de Cloud9, eh Me da miedo para este Major Creo que este Major, sin lugar a dudas Es el más difícil de la historia de predecir quién va a ganar Es que hay muchísimos equipos Que están a un nivel sensacional O sea, en plan Face Navi Vitality Eh... Bueno, ahora está apareciendo también Astralis Eh... Cloud9 Porque hay muchas cosas, tío Vale ¿Tenemos a Robs ahora? 1920x1080, 16 novenos O sea, esta es la que utilizo yo Juega la resolución de Robs Y no lo sabía Perfecto Que la nativa Es la que tengo yo Ay, este contra el Movistar, tío Qué dramón, eh, Movistar Para mí es el equipo que, después de los cambios Spotea a los enemigos con la resolución Claro, porque si estás con el 4 tercios Eso no lo veis ni de coña, eh Es la ventaja que tiene esta resolución Con la otra ves un poco mucho más ancho Pero el problema que tienes es que no tienes todo el campo de visión La otra supongo que te centrará más en lo que tienes delante Muy focus Vale En ese caso Vale, tenemos a Santares A ver, este está... Bueno, y también estamos viendo la crofa Eres 1024x7, 68, 4 tercios O sea, hablando de achatado Todo esto tiene que ser No vamos a ver más ¿Soy yo? No se ve tan clean No me gusta, tío No sé expresarlo, pero no me gusta, tío ¿Cómo que no lo veo? Me ha gustado, por ejemplo, mucho más la de Monesi ¿Qué es esto, tío? Vale, se te hagan la turnón de Santares Tenemos que hablar de eso también Y nadie se ajustaría más vídeos de este estilo Por favor, decídmelo Os traigo más jugadores para que veáis su configuración Vale, tenemos a Huxi Bueno A ver 1280x7, 68 16 décimos He necesitado probablemente dos o tres frags aquí Para hacer este retake worth it Es una situación tan difícil Ahí hay uno, ahí hay dos ¡Oh! Y se va arriba y beyond Justo cuando se necesita ¿Puedo creerlo? Tres pilas en la caja Ahora es todo ¿Crees que Huxi seguirá siendo jugador de J2 cuando acabe todo, chavales? Pues de poca esperarán a que acabe el año Que no se haya clasificado J2 al Major, qué dramón, eh No sé si... No sé qué... En esta ni me gusta ni me disgusta Creo que... La que más me ha gustado es la de Monas, tío Tengo que decirlo, eh Es que encontrar un IGL que mate, chavales Es lo más complicado de la historia Hasta que lidere bien y que mate Ya sabéis que es otra cosa O sea, por eso jugadores a lo mejor como Carrion, que ahora están en un excelente nivel Son tan, tan demandados Pues nada, chicos y chicas Esto ha sido el vídeo del día de hoy Hemos visto distintas resoluciones Me encanta para saber si hay alguna a la cual me podría adaptar Como os he dicho antes, me encantaría que en los comentarios me dijerais Cuál es la resolución que creéis que es la mejor del juego Y así la pruebo Y con esto acabamos por el vídeo del día de hoy Espero que de corazón que os haya gustado Si ha sido así, realmente al botón de like No olvidéis suscribiros y activar la campanita Para no perderos ninguno de los vídeos Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao Chau Chau